De un cemental siento menos, del 17 el registro, de un vientre 97, de Fulton Ranch el Fierrito, de tan pintaje y el perro, de las pezoñas, cuadras Sinaloa. Moro Prieto, el cheque en blanco, de los gringos el refrán, de los dueños constatánelo, los años bastan de edad, de Chihuahua hasta los cuatro, el mal de los ejemplos. Tenemos con la niña que no nos va a ir a la vida, 250 y hasta una prima. Futuritino sañero, gano el último del año, campeón el mejor del norte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Y se fue? No nos va a ir a la ch으면, hace una pausa, Sindicato, de los dos, tres, cuatro y siete, ocho, nueve. ¿Y se fue? No te ofenden. No te ofenden. Y se vinieron. 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 Y se vinieron.